me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa en contexto a dos de mis compañeros de Telemundo Indie y la grande 105.1 hablando sobre lo nuevo que están haciendo ustedes por supuesto ya han visto un segmento nuevo en Telemundo Indie que se llama acceso total bueno estos dos muchachos talentosos que están el día de hoy aquí están haciendo ese segmento precisamente Grisel Barajas ella es directora de programación de la nueva estación de radio bueno ya ni tan nueva porque ya cumplió un año la grande 105.1 y Gil que es del equipo de producción de Telemundo Indie el equipo de producción de en contexto y hace aquí de todo a los dos bienvenidos como está gracias estamos bien entusiasmados de poder compartir el espacio contigo excelente porque realmente yo los felicito los quiero lo quiero hacer en vivo y a todo color felicidades por el trabajo que están haciendo muy profesional acceso total me me encanta a mí el segmento gracias platícanos de eso a qué horas dónde qué es lo que hacen pues antes que nada gracias aprendimos de un gran maestro y es por eso que nos sale también todo este y si acceso total es un programa que llevamos a cabo Gil y yo de lunes a viernes sale todos los días a mediodía de 12 a las 12 y media del día y luego sale otra vez en la noche de lunes a viernes de 11 de la noche a 11 y media de la noche que lo que que lo que haces tú cuáles son los temas que tú porque se divide verdad si tenemos dos a ver platicas bueno de hecho vamos del lunes a viernes pero los martes y los jueves es el segmento deportivo entonces ahí hablamos que ese es el luego yo yo soy encargado de ese pues a menos de que tú quieras empezar también pero normalmente todos los deportes más que nada el fútbol pues es el deporte que más me gusta a mí aunque estamos tratando de interactuar ya con nuestra audiencia para que nos escriban ya hay personas que han escrito y preguntado hey queremos saber un poquito de boxeo queremos saber un poquito de tenis y entonces la idea es mostrar eso que no tenía el canal local un poco de deporte un poco de que la gente vea un poco más de esas noticias que no pueden ver por el ajetreo normal del día a día sí 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 y obviamente con con caras locales exacto con gente que te conoce aquí mismo la comunidad y te sigue y los temas tuyos entonces yo estoy los lunes los miércoles y los viernes estoy faranduleando con grisel barajas entonces hablamos de lo más reciente en las redes sociales notas de entretenimiento obviamente celebridades o cualquier noticia que sea actualmente del momento eso lo reciben conmigo de lunes miércoles y viernes puro chisme sabroso chisme sabroso y estamos y estamos viendo algunas de las imágenes de lo que han hecho ustedes recientemente y platíquenos que ha sido la mejor experiencia de ustedes al empezar este segmento es decir tú has hecho radio durante mucho tiempo tú has hecho radio también empezaste recientemente a hacer aquí televisión también que es con este segmento la diferencia que ustedes han encontrado de lo que han hecho anteriormente pues yo creo que más que nada es el tener la oportunidad de convivir en una plataforma pues de televisión pero también la oportunidad de llevar a cabo entrevistas locales a una plataforma un poco más respetada si se pudiera decir de esa manera mi experiencia con radio es este más relajo menos serio menos formal y a través de acceso total tenemos la oportunidad de darle un toque de formalidad a las entrevistas también con esa chispa y ese carisma pues que nos identifica a los dos pero también la oportunidad de que la comunidad se identifique con lo nacional al nivel local exacto enfocado en lo local claro que sí es transmitirle a las personas como tú dijiste son talentos locales personas que que nos podemos encontrar en cualquier tienda en cualquier parte y saber de que esa información está llegando de esas personas es lo que hace la gente familiarizarse mucho más con el canal sentirse más cómodo recibiendo la información y que lo estamos tratando de hacer de un modo audiovisual de modo de que las personas puedan obviamente ver en televisión lo que queremos transmitir como decía Grisel de que la radio es un poco diferente pero aquí como estamos viendo en las imágenes tratamos nosotros de mostrarles todo lo que pasa a nivel local y nacional que esa es otra de los objetivos de la visión que tenemos incluir mucho talento local para que puedan ellos exponer sus talentos hacia indianápolis y bueno donde llegue donde llegue el programa sí sí sobre todo el filtro que le están dando de notas nacionales o de temas nacionales a la actualidad local porque también la plataforma de telemundo y en este caso telemundo indio la señal del network de la cadena nacional obviamente la gente aquí en esta zona no puede ver porque no tienen otra otra opción sino a través de la misma señal de telemundo que somos nosotros no telemundo india si es que es perfecto la tique nos acerca de algunas de las entrevistas que ustedes recientemente han hecho que les haya gustado mucho y alguna anécdota pues yo creo que para mí una de las más recientes que tuvimos al celebrar el primer año con la grande 105.1 fue tener al bueno la mala y el feo poder convivir con ellos a través de un paquete de un paquete especial que hicimos para acceso total donde tuvimos la oportunidad de visitar a una familia que acaba de tener una niña y que está teniendo la niña complicaciones del corazón ellos son súper fanáticos de la estación súper fanáticos de nuestro morning show el bueno la mala y el feo gil y yo tuvimos la oportunidad de ir al hospital con el bueno la mala y el feo llevarles la gran sorpresa de poder tenerlos para conocerlos en persona y contar su historia compartir cómo la gente puede ayudar a esta familia pero también dar un toque de humanidad a esa gente que la gente comúnmente ve como celebridades personas grandes no entonces llevarlas más cerquita a nuestra gente pero también ayudarles a convivir con nosotros aquí a nivel local excelente para mí el número uno sigue siendo ese por lo que significó porque estamos hablando de una niña que está recién nacida se ha sometido a operaciones y escuchar al papá y a la mamá hablando de la niña fue algo demasiado como conmovedor ahora la que más me gocé fue la que hice el sábado pasado al gran combo de puerto rico una orquesta de salsa inmensa le dicen la universidad de la salsa porque es es lo máximo a nivel de salsa los que conocen de salsa y de música deben conocerla entonces para mí fue algo demasiado especial el estar compartiendo en un sillón con los cuatro máximos cantantes de la orquesta entrevistándolos riéndonos cantando juntos entonces bueno esto es una primicia para para ti en contexto porque todavía no ha salido en telemundo la entrevista pero pronto la van a ver muy bien perfecto si alguien no pudo ver de lunes a viernes algunos de los segmentos donde lo pueden buscar pues tan fácil como meterse en las redes sociales que es otra de nuestras grandes iniciativas especialmente porque somos los famosos milenios aquí entonces nos gusta interactuar con la gente bastante en las redes sociales y están disponibles a través de IGTV que es en instagram se pueden ir a telemundo indy o buscar a a dj gil colombia o a grisel barajas y todos los episodios salen en IGTV ahí está felicidades buscados en youtube youtube en la página de youtube de telemundo ahí pueden encontrar telemundo indy las nuestras y todo para que puedan compartirlo también en facebook en todas las plataformas así es perfecto muchachos felicidades nuevamente muchas gracias mucha suerte muchas gracias gracias ahí está grisel barajas y gil mis compañeros de telemundo indy y la grande una pausa regresamos con más aquí en el programa en contexto no se vayan no se vayan más no se vayan más no se vayan más Gracias.